Hola, bienvenido a este tutorial de ASR4U de cómo recuperar mi contraseña de acceso. En ocasiones ocurre que después de habernos registrado hemos cambiado la contraseña y no sabemos cómo poder volver a acceder a nuestra backoffice. Cuando vamos a iniciar sesión nos pide el usuario y la contraseña. Si ponemos uno de los dos de manera incorrecta, suele ocurrir que la contraseña la ponemos mal. El sistema nos dice clave incorrecta. Si nos fijamos justo debajo de donde pone contraseña pone olvidaste la contraseña. En esa zona debemos de hacer clic para poder solicitar una nueva contraseña. Hacemos clic y automáticamente nos pide dos datos, el usuario y el correo electrónico con el que nos hemos registrado. Al poner ambos y darle a recuperar, vamos a recibir de manera inmediata en nuestro correo electrónico una nueva contraseña de acceso, la cual podremos volver nuevamente a la página de inicio y poner el usuario y la contraseña nueva que hemos recibido pudiendo acceder nuevamente a nuestra backoffice sin ningún inconveniente. Este proceso dura apenas un minuto y ya puedes seguir disfrutando de todas las ventajas de ASR4YO.